¡Esa no se vende! Así han recibido esta mañana al alcalde. Los vecinos no quieren ni oír la palabra privatización. Su agua, dicen, no se vende. Con todas las consecuencias que esto puede traer en localidades vecinas, como Jerez de la Frontera, hemos visto como ya hay cortes de agua a personas que no pueden pagarlo y el agua es un bien público y tiene que tener acceso a todos los ciudadanos. Una veintena de personas lleva cuatro días encerrada en el ayuntamiento. ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! Piden que cuenten con la opinión del pueblo o que retiren la propuesta. Tampoco por presiones, ¿no? Ni nada, vamos a hacer una cosa u otra. Simplemente nosotros recibimos la plataforma, cuando llegue su momento, pero por presiones. Y eso yo no soy persona de esto. Para ellos solo quieren la porcaja. Por eso su encierro, dicen, es indefinido. Así están pasando las noches. Hoy es el cuarto día que estamos aquí y nada, la verdad que la gente nos está apoyando mucho. Cuentan además con el apoyo de 7.000 firmas para reivindicar que el agua es un derecho básico y público.